En total, 19 militares cercanos al jefe del estado, Ollanta Humala, ocupan altos cargos en el ejército. Son los integrantes de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, una clase de la cual es también integrante el presidente Humala. Varios integrantes de esta promoción ocupan hoy cargos importantes en el ejército, como el general de brigada Víctor Tenorio García, actual comandante general de la 6ª Brigada de la Selva, ubicada en Bagua. Otro de ellos es el general de brigada Marino Ambia Pibanco, quien comanda la 31 Brigada de Infantería de la Región Militar del Centro, con sede en Huancayo. Desde enero pasado, el también general de brigada Rodrigo Lavados Saldías, es el inspector general de la Región Militar en el Braen. El general de brigada Rafael García Panda, es agregado militar en Washington, pertenece al arma de artillería y tiene una estrecha amistad con el presidente. Además, se encuentra Próspero Díaz Arrué, comandante general de la 3ª Brigada de Caballería de Tacna, puesto estratégico por su cercanía con la frontera sur. El presidente Ollanta Humala volvió a defender la ley de servicio militar y reiteró que la norma no es discriminatoria, pero que la ley actual sí lo es. Dijo que los jóvenes confunden el servicio militar con un reformatorio, lo que deja un servicio de mala calidad. Precisó que toda multa es discriminatoria, pues si no tiene dinero y se paga después, cuesta más. Además, dijo que la norma ya existía y lo único que hizo su gobierno es darle fuerza para obligar a cumplirla. Humala dijo que no se sube el bono económico a los soldados, debido a que no hay recursos. Asimismo, anunció que ya existe un proyecto para construir el Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, para que los soldados sigan una carrera técnica. El jefe de la dirincri, general César Cortijo, aseguró que el objetivo de los policías que estuvieron a cargo del operativo de recaptura de los prófugos del penal de Urigancho no era acabar con su vida y que los efectivos solo repelieron el ataque de los delincuentes, que incluso hirieron a un mayor de la Policía Nacional del Perú en el pecho. La policía no busca eliminar a las personas, nosotros estamos para proteger la vida. En este caso, los delincuentes dispararon contra la policía, impactando dos disparos contra un mayor SWAT y gracias al chaleco antibalas, no estamos lamentando la muerte de un policía más a manos de delincuentes, remarcó. Ante el reclamo de los padres del fotógrafo Luis Choi por la muerte del asesino de su hijo, dijo que aún quedan dos delincuentes que están prófugos y que serían pieza clave para esclarecer quién fue el autor intelectual que contrató al sicario para acabar con la vida del periodista. Gracias. 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 Gracias.